En anteriores No lo veas, he defendido que los cuatro tecnores, Google, Facebook, Amazon y Apple, a los que quizás habría que sumar Netflix y Microsoft, deben ser divididos por el enorme poder que acumulan. De hecho, si eres un capitalista, pero uno pata negra, uno que de verdad cree en que mientras no inventemos nada mejor, el capitalismo democrático es el mejor sistema que tenemos para organizarnos, entonces conviene que estas empresas sean divididas. Lo que pasa es que dividirlas no solucionará los problemas que tratamos de combatir. De hecho, si dividen Amazon en varias empresas, en el 2025 probablemente Amazon Web Services será de nuevo la empresa con mayor capitalización bursátil del mundo y su poder seguirá siendo descomunal. Y además existirán otras Amazons. Así que lo mismo sucede con Facebook. Si rompen la empresa de Zuckerberg en varias empresas, por ejemplo, en la propia Facebook, en Instagram, en WhatsApp, cada una de ellas seguirá siendo una empresa muy, pero que muy líder en sus respectivos segmentos con capitalizaciones bursátiles independientes superiores a su valoración actual acumulada. Es así porque esas empresas están basadas en la bondad del efecto red, donde la utilidad deriva de tener muchas personas utilizando ese mismo servicio. Cuanta más gente hay usando WhatsApp, más gente tiene interés en formar parte de esa comunidad. Así que quizás lo inteligente, más que buscar declaraciones vistosas como la de dividir estas empresas, consiste en intervenir de forma mucho más micro. En general, las intervenciones más audaces en tecnología no provienen de proyectos de ley llamativos, sino de investigaciones muy próximas al terreno. Por ejemplo, para Google, tan introducida en el mundo publicitario y de búsquedas, si se le pudiera obligar a otorgar acceso total a su índice, actividades de flujo de clics o gráficos, lo que permite conocer el interés de los usuarios sobre los temas, de forma que realmente ayudaran a empresas competidoras con motores de búsquedas más pequeños e igualar sus resultados y alcance, eso podría ser mucho más significativo que cambiar quién es el propietario de YouTube. Otro caso interesante sería separar los datos de los mapas de Google, de la interfaz, por ejemplo. Lo fundamental es identificar cómo cambiar los modelos de negocio y las estructuras de mercado. Dicho esto, también debo decir que hacerlo así es mucho, mucho más trabajo y adicionalmente que para esto es necesario que los políticos tengan profundos conocimientos técnicos. No sé yo si la clase política en general está lista y preparada para poder actuar así. Solo hay que recordar la comparecencia de Mark Zuckerberg ante la comisión organizada por congresistas de los Estados Unidos para investigar el escándalo de Cambridge Analytica. Escuchando las preguntas y observaciones que hacían los políticos, convertían a mi hija de 10 años en la decana de Harvard. Hablando de Harvard, aquí tienen una refrescante lectura para el verano de un artículo escrito por mí y publicado en la conocida revista de la famosa universidad. ¿Cómo aprovechar a nuestros clientes para transformar el negocio? Más ideas en el próximo No Lo Veas.